Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo, vamos a abrir cajas En este caso en Skin Club Ya que han metido un evento que tiene Cajas increíbles, así que espero que disfruten Muchísimo del vídeo, y vamos a ver Que nos toca, let's go Y ya estamos en toda la página, así que Vamos a empezar Evento de San Valentín, chicos y chicas Cajas increíbles, pero lo más Importante, ¿cómo podéis depositar En Skin Club para poder Abrirlas? En la descripción tenéis Un enlace que os lleva a la página Además con mi enlace tendréis un porcentaje Extra en vuestro depósito Por lo tanto, más dinerito A la hora de depositar, ¿cómo podéis Hacerlo? G2AP que ofrece un montonazo De formas de pago, como Paypal Si pones el país de Brasil abajo A la derecha, por supuesto Tarjeta de crédito débito Y por último, skins, y dicho esto Vamos a ver chicos y chicas Este evento de San Valentín Que como siempre O como sabéis, abrís Cajas, os dan puntos que Os dan balance, cajas Gratis, etc, etc Y por último, chicos y chicas Otra cosa que tenéis que saber También podéis canjear esos puntos Por tickets Que os dan posibilidades de Participar en sorteos Como por ejemplo, más balance Como estáis viendo en pantalla O también os dan Posibilidad de conseguir skins Así que vamos a empezar Vamos a ver si tenemos suerte Si nos va bien Vamos a empezar Si os parece bien por esta caja 35 dólares Nos dan bastante puntitos Vamos a abrir 3 cajas Venga, siento Que suerte Vamos a ver Esta caja es solo Fade Cuchillo No sé si hemos ganado Yo creo que algo Vale, hemos ganado Perfecto, maravilloso Vendemos lo que no nos interesa Venga, voy a abrir dos más Pero es lo que os digo Es o arma muy mala O cuchillos Y si te toca la WPF De verdad, has triunfado En Mac Aquí he palmado bastante Es una caja que yo creo Que es muy moneda al aire La verdad Así que vamos a ir a por otra A ver Esta de solo razón 40 dólares Edición limitada Vamos a abrir un par Nos puede tocar Tiger Tooth Guantes Vale Tenemos un 72% De palmar Eso sí Como nos toque Vale Ahora que lo pienso Si tenemos un 72 Y con tres cajas Si nos toca un cuchillo Ya ganaríamos Vamos a intentar Abrir esas tres cajas Y que al menos En una Nos salga algo No ha salido Como yo pensaba Pero Vamos a intentarlo otra vez Venga, va Confiamos, chavales ¿Qué vais a hacer vosotros En San Valentín? Por cierto Decidme por los comentarios Por favor Bueno Nos ha tocado un cuchillo Este es lo que estaba buscando antes Ganamos esos 120 pavos Lo dicho Es complicado Tenéis un 25% De sacar un cuchillo ¿Queréis arriesgaros? Adelante Vale Más cositas Vamos a ver Vamos a abrir esta caja Que tiene buena pinta Hostia Si me tocará Uno fade Vale Vamos a abrir Dos cajitas Vamos a ver Si va bien Y ya luego Vamos viendo Si nos interesa más Y luego por supuesto Haremos upgrades A ver si nos toca algo Esa es una caca Y esta es otra Pero por favor Que es esta barbaridad Que lamentable Te voy a dar otra oportunidad Pero hostias Este es ahí Adiós Esta caja la voy a abrir yo ahora Vale Vamos a abrir esa caja Lo que pasa es que tengo miedo No os voy a engañar Después de que a alguien le salga algo bueno Espérate a ti que te salga No sé Algo O sea literalmente algo Es esta Eh Wow Hace 20 segundos Que os aposta Me voy a comer la mac Yo creo que lo sabe todo el mundo Mira y tarifa sacando esto Pero por favor Tarifa A ver lo que es esto Es que me voy a comer la mac Ojo Vamos Vamos Hostias Hostias Esto si que no me lo esperaba Que dices Wow Un 1% De sacar este cuchillo De locos Wow Hemos recuperado una barbaridad de dinero Tío Porque se va palmando una barbaridad Bien Vale 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 A Junimun Esta De luna de miel Nos vamos Adelante Vale Y también han metido las battle case estas La voy a abrir hasta de 15 dólares A ver que nos toca Vale Ya puedo respirar Tenía una presión en el pecho De tanta palmada A ver Eh Esta está bien La cuarta está bien Vamos a ver Cuánto pongo 46 He puesto 75 No joder Menos mal que nos ha salido ese cuchillo Porque si no ya Había carencias Venga M4 M4 Esta caja tampoco es que me esté convenciendo mucho Última Porque he palmado dos seguidas A la tercera Se dice que va la vencida Vale La neonuar nos va a salvar algo Y la go Vale Esta sí Esta sí Por favor 117 10 pavos Viene un mal que ha salido Tenía un 0,1 O sea Hoy lo de las posibilidades Está Vamos O sea O nos toca una mierda O el 0,1% Nos salva Vale 70 pavetes Vamos a abrir esta Porque después He visto que hay una caja de 200 Y con ello ya nos vamos a los upgrades Y así Os hacéis una idea De lo que os puede tocar Vale Eh Ambas son más de 70 pavos Ah no Pues no Pues no La verdad que no Eh Pues voy a abrir otra Vamos a abrir solo una Luego nos vamos a la de 200 Y a ver que es lo que nos toca Chicos A ver si renta Eh Eh Pfff Creo que por ahí ¿No? 22 Bueno por ahí Por ahí Por ahí la estampada Que me acabo de pegar Vale Top battle Eh Guantes Hidroponis Uy la night Uy la night Si me toca esta Lo juro Que haría un contrato Para la dragon lore Del 10% Dicho queda eh Pero si me toca Eh Unos guantes En serio tío Venga va Dame algo mejor Hostia Pensaba que iban a ser Bastante mejor tío Pensaba que me van a dar Dinero Venga va Hostia Esta para hacer contratos Ni tan mal eh Esta para hacer Contratos Ni tan mal Me la voy a quedar Me la voy a quedar Vale Upgrades Eh Tenemos Pues si Hemos perdido un poquito Al final Con la estampada De las últimas cajas Vamos a ver Si hay algo Que nos pueda interesar Creo que haber visto Estos son mis guantes Favoritos De la operación Ah Lo que sea Vamos A la izquierda Ha salido tío A la izquierda Ha salido tío Por favor Por favor Por favor Va bien No va bien Let's fucking go Los guantes Que quería tío De la operación Increíble Bah Genial tío Genial Pues ahora si que si Hemos ganado Wow Hemos sufrido Hemos sufrido Hemos sufrido mazo En este vídeo Hemos sufrido una barbaridad Voy a retirar Por supuesto Este bayoneta Que nos ha tocado Y chicos Solo nos queda Recibirlo Y ya hemos recibido El objeto Pero hay una sorpresa Finalmente he dicho Me quedo con los guantes Quiero probarlos Ese bayoneta Ya lo había probado Así que chicos Y chicas Aceptamos la oferta Y 650 dólares De guantes Que nos quedamos En nuestro inventario Y dicho esto ¿Por qué siempre falla Steam? Últimamente No sé si os ha pasado Pero Lleva una semana De putos locos ¿Eh? Que no se puede aceptar Quiero mis guantes Por favor Steam ¿Vale? Gracias Ya los tengo chicos Con esto nos despedimos Espero de corazón Que os haya gustado Esta tarde habrá Un vídeo muy muy interesante Sobre cómo invertir En CSGO Con el coleccionista Muchísimas gracias A todos por el apoyo Reventar el botón de like Si os ha gustado Y nos vemos esta tarde Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Subtitulado por Jnkoil